¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito Y en esta ocasión Estamos en este jueguito de... Estamos en este jueguito de... ¿Cómo se llama? ¡Slenderman! Así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más videos Así de geniales y divertidos Muy bien A ver, vamos a ver rapidísimo Tenemos que... Tenemos que tratar de escapar De esta pequeña isla Lo más rápido que se pueda Y esto va a estar un poquito complicado ¡Ay, muy bien! ¡Oh! Adiciendo bastante miedo Porque sé que nos va a dar miedo esto ¡Ja, ja, ja! Vamos rapidísimo Yo sé que sí podemos escapar Solo que... Va a ser un poco difícil ¡Pero podemos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a hacer esto Lo más rápido que se pueda ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! A ver Aquí hay un automóvil abandonado Hay que ser cuidadosos Muy bien Muy bien A ver A ver Rapidísimo Ay, necesito tener mucho cuidado Con todo esto Vamos a ver rapidísimo Todo lo que nos podemos encontrar Por aquí ¡Ay! Necesito una luz Necesito una luz Para poder Pasar por esto Muy bien Vamos a ver La verdad es que sí Tengo bastante miedo Muy bien Hay que... Hay que movernos por aquí A ver Hay que ser cuidadosos Ay, ¿qué es esto? Ay El teléfono no funciona Tengo miedo Ay ¿Qué sonido tan aterrador Fue eso del piano? Muy bien Tengo bastante miedo ¡Ah! Oye Y había Había unos frijoles Muy bien Sigamos nuestro trayecto Por todo este lugar Vamos a ser Súper cuidadosos Ay Qué miedo Ay Muy bien Estamos afuera Estamos en una casa abandonada Así que Ay Esto se va a poner Súper diferente Tengo miedo Vamos a ver Rapidísimo Necesito moverme Lo más rápido que pueda Ay Eso está súper terrorífico Ay ¿Qué es eso que se oye? No quiero ¡Uf! Ay Ya me quiero ir de aquí Ya no quiero jugar Bueno Pero ustedes me dan valor Ustedes hacen que me dé valentía De seguir jugando Muy bien ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? No lo sé Pero sea lo que sea Le tengo mucho miedo Vamos a ver Vamos a ver Esto es todo esto Tengo miedo Mucho miedo ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Muy bien Eso me dio miedo Bien Vamos a seguir por aquí Rapidísimo Necesito ser cuidadoso Con todo esto ¡Ay! Eso sí estuvo de miedo Muy bien Vamos a ver ¡Ay! Hay que tener muchísimo cuidado Rapidísimo Rapidísimo Vamos a Vamos a ser cuidadosos Porque ¡Ay! ¿Qué es esto? Tengo bastante miedo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es Slenderman! Tengo mucho miedo Vamos a salir de aquí Rapidísimo ¡Es Slenderman! Vamos a Vamos a Vamos a movernos de aquí Así Vamos a A seguirnos moviendo Rapidísimo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un sonido Súper terrorífico! Pero no sé ¿Qué es lo que puede ser? ¡Ay! Algo se escucha Que se acerca Y la verdad Es que tengo Bastante miedo Muy bien Vamos, vamos, vamos Debo de ser Lo suficientemente Cuidadosos Y no quiero Que me atrapen ¡Ay! La verdad Es que sí Me da miedo Mucho miedo Bueno Estamos valientes Y yo sé Que podemos salir De todo esto Pero sí Es terrorífico ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se escucha? Vamos Rapidísimo Muy bien Ay, ay Tengo Tengo muchísimo Miedo De estar aquí Adentro No sé Qué es lo que Me puede pasar Pero Tengo bastante Miedo Necesito salir De aquí Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Se me apagó La luz ¡Ah! 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 ¡Ya sé que puedo escapar! ¡Ya sé que puedo escapar! ¡Ah! 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 ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡No puedo permitir Que me atrape! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Rapidísimo Necesito Salir de aquí Lo más rápido que pueda ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Aquí se encuentra Slenderman! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que escapar de aquí Rapidísimo Necesito Necesito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero que ya voy a ser derrotado! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Fui derrotado! ¡Bueno! ¡Adiós! Recuerda suscribirte a este canal Para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete a los canales De los demás amiguitos Para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós! 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 Gracias.